El Cerebro El Camino como una mariposa que arde Voy a ser poeta Te vas a morir de hambre ¡Familia de mierda! ¡Alejandro Jodorowsky! ¡Démosle la bienvenida! Soy artista, soy poeta ¿Por qué hacen eso? ¡Démosle la bienvenida! Soy artista, soy punta Soy artista, soy ho الط pública ¡Gracias! Soy artista, soy punta Soy artista, soy punta Gracias.